Por primera vez en nuestra historia en el canal vamos a comentar algo de la aplicación de Apple TV que obviamente es de los celulares, iPhone que estoy grabando una horita con mi celular en este video, perdón y esta película es escrita por Tom Hanks y el director no ha dirigido algo desde hace más de 10 años y en esta película se llama Greyhound en la mira del enemigo en la que se trata de que el capitán y la tripulación de Greyhound tendrán que llegar hacia un lugar específico para tener ayuda aérea y a la vez poder ayudar a la guerra y esas técnicamente son las sinapses que puedo decir para ser sincero y para ser la primera película que yo creo que Tom Hanks escribió luego lo voy a lletar si no es cierto personalmente el tipo es una película frenética, energética de 1 hora 30 minutos y la verdad es que te la pasas muy bien viéndola es una película que no hay tanta construcción de personajes, no hay tantos diálogos de personajes entre cada uno sino es el evento en sí, porque estamos en una tripulación, estamos en un como barco de batalla para poder llegar de este punto al otro punto y realmente a mí en lo personal sí me gustó bastante esta película ya que el tipo dijo, ¿sabes qué? voy a hacer el evento, no voy a desarrollar casi a nadie pero voy a hacer mi frenética y no te voy a dejar respirar y por momentos para mí no me dejó de respirar la verdad es que hay momentos de tensión bastante buenos que en lo personal admiré una en la noche que personalmente me dio un poquito de miedo porque sí sentí dentro de la historia y también tengo que decir que hay una secuencia de tamaños de barcos que me encantó porque dije, o sea, la dimensión del desastre es maravilloso aquí me recuerda un poquito a Dunker que habla más del evento que es de los personajes y eso a lo personal me encanta, de las películas de guerra siempre me encanta como también 1917 un caso reciente, dominado y ganador del Oscar así que siempre me gusta este tipo de películas de guerra también tengo que decir que Tom Hanks escribe bastante bien la película pero también actúa muy bien como el coronel y la verdad es que me encantó su atención sí, muchas partes solo están dando órdenes están mirando, están mirando el curso están mirando un torpedo y todo eso pero es que el tipo lo dice las líneas a la perfección como si un verdadero capitán lo haría junto a la lógica de cómo utilizar o dar datos o marcar objetivos y todo eso de de ese término, de la marina y todo eso personalmente sí se siente muy realista no se siente como que ah, haz esto y haz esto otra vez o sea, haz esto y esto y esto no, o sea, se siente muy orgánico se siente muy natural y la verdad es que es eso visualmente también es muy atrayente me hubiera gustado verla en los cines maldita sea, pero bueno y también tengo que decir rápidamente sus cosas malas porque la película tiene sus cosas malas la película dura una hora, 30 minutos como dije, se te pasa muy rápido y te va a gustar pero tristemente me hubiera gustado unos 15 minutos más porque sí se siente que por momentos necesito un poquito saber más de los personajes para que me importe en sí tenemos una mini historia con el personaje de Tom Hanks que personalmente no la compré porque se siente como que la añadieron de último momento y se siente totalmente innecesario pero hay momentos en los que le dan importancia a varios personajes contra el de Tom Hanks que me hubiera gustado un poquito más de desarrollo no entre ellos sino de la historia que tiene con Gemma o por qué están aquí o cosas así ya que realmente cuando pasa algo feo no, como que no te impacta tanto o sea, te impacta por la reacción de los demás pero es como de que ok, vamos a hacer esto y no, ya viene otro torpedo es como que no hay un momento de pausa y también tengo que decir que me hubiera gustado que los 15 minutos que lo hubieran agregado hubiera sido un poquito más detallista ¿en qué término? pasan un montón de cosas y sí mira el sufrimiento de estar ahí hay momentos en los que aparece como la voz de un tipo llamado Lower Gris que por momentos está muy bien y por otros como que ya no supo cómo manejarlo que me hubiera gustado que fuera como un poquito más gráfica porque hay momentos que si miras como que uno se cachó y se partió una parte que una bala le rozó aquí o cosas así pero hay momentos en que es un plave para el personaje de Tom Hanks que me quedé como que porque no fue algo gráfico yo no sé si el estudio tuvo un problema de hacer la PG-13 o R pero personalmente me hubiera gustado que hubiera mejorado esas cosas pero en conclusión Greyhound en la mira del enemigo creo que así se llama en español o en inglés Greyhound de Apple TV es una película que a mí en lo personal me gustó bastante es muy enérgica es muy rápida es de 1 hora 30 minutos Tom Hanks está excelente en todo lo que le pongo a Tom Hanks escribe bastante bien la historia el director maneja muy bien el suspenso junto a algo visual bastante atrayente pero que obviamente le voy a agregar unos 10 minutos para que esta película hubiera tenido un mejor valor cinematográfico yo por eso esta película le voy a dar un 7.7 de 10 ya saben que hacer si les gustó la review like o dislike comenten si les gustó la película y el video y ya saben que hacer suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos chao